Por la raíz de carácter mexicano Eduardo Verástegui declarara que lleva ya 13 años sin tener relaciones sexuales en espera de que llegue su futura esposa, el padre Alberto le exhortó volverse monje o buscarse una mujer. El padre Alberto entiende que la abstinencia no es lo mejor para los seres humanos y por eso dijo lo siguiente, Si es abstinencia entonces es para una vida consagrada, hazte monje, hazte religioso, si no lo es búscate una esposa u otra cosa según lo que apuntó el sacerdote. ¡Oh wow!